Quedó definida la selección estatal de voleibol de playa que representará a Oaxaca en la etapa regional nacional de la Olimpíada Nacional 2015 a celebrarse en el mes de marzo en la Universidad Autónoma de México. Las actividades de la Olimpíada Estatal 2015 de voleibol de playa se desarrollaron los días 26 y 27 de enero del 2015 en las canchas de arenas de la Unidad Recreativa del Río Atoyac y la Unidad Deportiva Santa Lucía Capce. En la categoría juvenil menor femenil la región del Istmo se adjudicó la medalla dorada mientras que la región de los Valles Centrales obtuvo la precia de plata y la región del Papaloapan la medalla de bronce. En la categoría juvenil mayor femenil el equipo que se coronó fue Valles Centrales, el segundo sitio lo obtuvo la región del Papaloapan y el tercer lugar fue para el Istmo. Finalmente en la categoría juvenil superior la región de Valles Centrales obtuvo el campeonato y el Istmo se adjudicó el segundo lugar para MBM Deportes, Jair Toledo.